El Ministerio de Medio Ambiente informó que finalizó el enjambre sísmico localizado en el área metropolitana de San Salvador cuando, bueno, mejor dicho con epicentro en el municipio antiguo Cuscatlán, la red sísmica registró desde las 8 y 13 de la noche del 9 de abril hasta hoy a las 10 de la mañana un total de 532 sismos, 53 fueron reportados como sentidos por la población capitalina. El último sismo sentido se registró a las 7 de la mañana con 45 minutos con una magnitud de 2.6 a escala Richter a una profundidad de 4 kilómetros y una intensidad de 2.